Ecuadorianos, pronto se cumplirá un año del más difícil momento que ha vivido Ecuador y el mundo en su historia reciente. El Gobierno ha hecho su mayor esfuerzo para ayudar a los más necesitados. Para este 2021 les traigo muy buenas noticias. Gracias a las buenas relaciones con Estados Unidos y con los organismos multilaterales con cuyos directivos me reuní hoy y continuaré haciéndolo y en los próximos días hemos logrado los siguientes resultados. Óiganme bien compatriotas. Hasta mayo, 570 mil familias que perdieron su empleo recibirán 500 dólares cada una. Además, 480 mil familias pobres recibirán por el bono de protección familiar 120 dólares cada una. Y, además, 550 mil recibirán un bono mensual por su situación de pobreza. He cumplido con la responsabilidad de cuidar del Ecuador y de ustedes. Cada día hacemos lo correcto para dejar un mejor país que el que recibimos, así como lo ofrecí. Siempre velaremos y velaré por quienes más duro lo están pasando durante esta pandemia. Muchas gracias. Sembramos futuro.